Ayer me quería mostrar en la fiesta de mi sobrino de cumpleaños. Mira, mira tu hermosa, mira, parece, parece, mira como mira, siente que le están filmando. Mira, qué divina, y este es muy lindo. Sí, ella también sabe el postbar. Vamos a mirar una foto ya. ¿Vale? 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 Sol. Sol. Ya se está tranquila. ¿Vale? Mira, mira, vamos a ver.